Este ritual, un saludo a todas las bandas que están participando y queremos mandar un saludo muy especial a los fabulosos Cadillacs Mucho cariño, mucho amor y agradecer al festival que pensaron en nosotros, habiendo tantas bandas y afortunadamente estamos aquí contigo, gracias Muchas gracias Dios te bendiga, raza Esta es una plegaria, es una oración cuando te sientas confundido, perdido ¡Saúl! Acuérdate del Nahual más poderoso y de la cultura tan cabrera que tenemos Ser la carne, se quedaron Te muertos En la galaxia Estraga hasta tu sonrisa Que lo mejor es que orco la tuya No te muertos siguen, corren tras los ancianos No te muertos siguen, un amado y nadie dice nada A nos han vuelto siguen, un amado y nadie dice nada Y me acabo, como llegar a ser final Y me acabo, como llegar a ser final Y me acabo, como llegar a ser final Y me siguen sudando un grillo El tercio me loco de tus sueños Me quedan en el olvido Se perdieron tus sentidos La verdad se abre el horizonte de tus días Y me acabo, como llegar a ser final 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 No hay ni cuidas, y te cede tu dolor Al amablemente despegaré Con el rumbo de la silla y ¡Gracias!